Bienvenidos a Duoc UC Sede Viña del Mar, un espacio que ahora también es tuyo, en el que podrás desarrollar tus competencias para convertirte en especialista y en un gran profesional. Hoy conocerás los espacios más importantes de tu sede. Desde arriba puedes ver las distintas áreas. Al ingresar por la entrada principal y giras hacia la derecha, te encontrarás con el edificio norte, que posee cuatro pisos y que posee ascensor de acceso. Si ingresas y te diriges a la izquierda, te encontrarás con el edificio administrativo, donde se encuentran la mayoría de las oficinas, admisión y el punto estudiantil. Si avanzas por el ingreso, llegarás hasta el patio central, que te permite llegar por la izquierda al edificio sur o por la derecha te conectará con una pasarela de ingreso al edificio CTI. Por el período de pandemia, deberás respetar el protocolo de acceso, porque si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Todos los estudiantes deben ingresar con su mascarilla por los torniquetes para identificarse. Para ellos, deberás presentar tu credencial virtual de estudiante, que se encuentra en la aplicación Vivo Duoc desde tu celular. Desde aquí, desde el ingreso a tu sede, te presentaremos el edificio norte, donde están las salas desde la 20 hasta la 40, según el piso que corresponde. En el primer piso, los talleres de diseño industrial y ambientes. Segundo piso, set de televisión, pañuel de equipos y las salas 20. Tercer piso, taller de diseño de vestuario y las salas 30. Cuarto piso, salas 40. Recuerda que puedes llegar por el ascensor de acceso. Por el otro lado, estamos frente al edificio administrativo y aquí están ubicados. En el primer piso, el punto estudiantil, área de servicio para todos nuestros estudiantes, donde encontrarás atención general y las siguientes subáreas. Asuntos estudiantiles, deportes y actividad física, unidad de apoyo y bienestar, desarrollo laboral y está el área de financiamiento. También está ubicada el área de pastoral, que cuenta con un equipo para entregar apoyo espiritual y la posibilidad de participar en misiones solidarias y de servicio a la comunidad. Aquí también está el área de admisión para todos los que soliciten información de Duoc UC y las carreras de la sede. En el segundo piso, se encuentra la sala de profesores. En el tercero, las oficinas de los directores de carrera. En el cuarto piso, la dirección de sede. Si sigues por el ingreso principal, te encontrarás con nuestro patio central. Desde aquí podrás llegar a todos los sectores de la sede. Por este lado, se encuentra la sala de primeros auxilios. Recuerda que si sufres de accidente, también puedes acceder a tu seguro estudiantil. Si cruzamos el patio, podrás ver la capilla, un espacio abierto a toda la comunidad a cargo del área de pastoral. Y frente a nosotros tenemos el edificio de servicios académicos. Aquí encontrarás coordinadores de carrera, quienes te darán respuesta sobre tus temas académicos. Jefes de programas transversales, para tus consultas sobre las siguientes asignaturas. Programa de inglés, matemáticas, ética, programa de innovación y emprendimiento y programa de lenguaje y comunicación. Ellos te apoyarán en la obtención de certificados, concentración de notas, programas de estudio y entregas de títulos. Este es el edificio Estar Estudiantil, un espacio especialmente dedicado a nuestros estudiantes para que accedan a computadores, mesas de trabajo, fotocopiado y cafetería. Acá se encuentra el anfiteatro para los alumnos de la escuela de actuación, donde también se ubican las salas de la carrera donde desarrollan sus clases, ensayos y actividades. Si continuamos subiendo, veremos nuestro edificio sur, donde están las salas 60, 70 y 80. Además están los gimnasios. Atrás de este edificio se ubica la multicancha 1 y multicancha 2. Ahora te vamos a presentar el otro edificio de nuestra sede. Vamos a conocerlo de arriba hacia abajo. En el piso 6, la sala 600 y el CIT, Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, un espacio de innovación y emprendimiento. Y la sala Alconect, preparada para hacer clases en varias modalidades, presencial, online y streaming. Piso 5, recuerda, aquí está la biblioteca y las salas 500 de inglés. Piso 4, acá el casino y el espacio Cowork. Piso 3, área CTCOM, Centro Tecnológico Computacional. Es un equipo de operadores que te podrán apoyar en los accesos a plataformas. En el piso 2, se ubica los laboratorios computacionales y laboratorios MAC. Es de suma importancia para nosotros que tú actives tu correo de alumno. Por este medio nos contactaremos contigo para darte las informaciones generales de tus procesos académicos, informaciones oficiales y no te olvides de descargar la aplicación Vivo Duoc, donde tendrás acceso a tu horario, notas, solicitudes, entre otros. Nos preocupamos por ti y queremos que inicies este semestre con todo. Deseamos que tengas una excelente experiencia en Duoc UC.